Bienvenidos todos a su canal GUSEN22. Adrián Marcelo con tal de salvar a Sian, le dice a Ricardo que tiene que estar en una placa, que ya es justo que él esté en placa porque no ha estado y se tiene que medir con el público. Y Ricardo dice, claro, que obvio. A lo que Agustín dice, si lo puedo salvar a Sian, lo salvo, porque solo ustedes dos quedarían contra los otros del otro lado. Yo creo que es nuestra oportunidad, no podemos perder tanto. Y Adrián dice, es la única y eso nos compra una semana más porque Sian, si vuelven a ir por él, ya no nos tenemos que medir, güey, y pasar una placa fea. O sea, no está chido decir que Sian es un escudo, pero si lo tienes que salvar tomando en cuenta que Ricardo y yo sí podemos sacar a alguien, es que ya no es un tema de que salvemos a Sian. Por lo que queremos, sino que es un tema de te compras una semana más. Y de hecho, Mario lo explica también como si fuéramos tontos. Me lo dijo que su jaque al rey, como me lo dijo, era justo lo que planearon, güey. El vato, por eso estaba ayer contento. Le diste jaque al rey. Te movemos a ti y mueves para que sacrifiques a un peón. Y Gomita era el peón. Así lo hice, tal cual me lo dijo Mario. Gomita, el peón, y salió eliminada. ¿Qué opinan ustedes sobre todo lo que dicen de otra vez salvar a Sian? Y de que Adrián Marcelo utiliza las metáforas que Mario le da a entender de jaque al rey. Hay que sacar a un peón, eliminar a un peón. Si tienen la salvación, pues metan a un peón y salven a otro peón. Y hagan a un lado al rey. Y bueno, son estrategias que yo realmente no entiendo porque pues no es que yo juegue ajedrez y les pueda decir cómo es que pues se lleva, se llevan las reglas o cómo son los movimientos exactos. Solo ellos, solo entre ellos entienden la verdad. Pero pues Sian sí que tiene suerte porque otra vez si gana a tierra la salvación será salvado. Pero acá irían Adrián y Ricardo porque no hay de otra, ¿no? Porque ahí van a quedar los tres nominados sí o sí porque ya queda poco tiempo para que finalice todo esto. Pero entre Ricardo y Adrián Marcelo, ¿quién sería el eliminado? ¿Será que va a salir Adrián o va a salir Ricardo esta semana o sale alguno de mar? Porque también hay posibilidades de que salga uno de mar. O sea, no podemos decir que no. Pero en mar, como ellos ya lo han dicho, se irán con los que han tenido problemas, que le van a dar puntos a los que han tenido problemas. Por ejemplo, Adrián Marcelo le dará dos puntos a Arat. Agustín le dará dos puntos a Gala. Ricardo le dará dos puntos a Brigitte. Y Sian le dará dos puntos a Mario. Así lo han dado a entender y ellos dicen que no están haciendo complot porque solo están diciendo le vamos a dar puntos con los que más hemos tenido conflictos y un punto pues nos lo repartimos ahí con quien sea porque de todos modos el uno como que no tiene mucho poder. Pero ¿qué opinan ustedes? Yo los leo acá abajito en los comentarios. Y recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Yo por ahora me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Bye.